El Fals El Fals El Fals El Fals El Fals Este fue un cumpleaños Llevar Vamos, por lo que quieras Ya estamos dentro En el lugar Te la voy a cuidar Te la cuido Seba Te la cuido Seba Hay un médico ahí Ahí está la... acomoda los huesos Pará Adiós empezamos Mañana Torta Es Te el Se Se Rend Música 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 Música